Me da mucho gusto que te hayas decidido tomar este entrenamiento para anfitriones. Mi nombre es Joel Cabrera y soy el pastor de la Iglesia de Encuentro de Amor y Amistad. Y me da mucho gusto el poderte dar estas herramientas que sé que vas a utilizar a lo largo de tu jornada como anfitrión. Tu jornada de anfitrión puede ser tan larga como tú desees. Pueden ser siete o ocho semanas, lo que dura una campaña de DVDs, o puedes durar siete o ocho años, el tiempo que tú desees. Lo que sí quiero comentarte con mi corazón en la mano es que tú perteneces al núcleo de personas que están haciendo posibles la Gran Comisión. Te felicito porque gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio, otros estarán conociendo de las buenas nuevas de Jesucristo. Sé que tal vez tengas nerviosismo, tengas preguntas, tengas dudas, pero a lo largo de este entrenamiento estoy seguro que se irán respondiendo poco a poco. También quiero decirte que como anfitrión estarás siendo parte de un grupo de células que forman parte del cuerpo de Cristo y por lo mismo necesitas mantenerte saludable. Este entrenamiento te ayudará a cumplir con eso. Sé que tal vez en tu mente tendrás preguntas de qué sucederá si me hacen preguntas la gente que venga a mi grupo pequeño, preguntas que yo no sé la respuesta. No te preocupes. Filipenses 4.13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el ser anfitrión esté incluido en esas cosas que vas a poder hacer. Lo importante es que le digas sí a Dios y que comiences. Y donde tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo y manda todo lo que necesitas. También quiero mencionarte una de las diferencias de los grupos pequeños de encuentro de amor y amistad con respecto a otros grupos o estudios bíblicos. En los grupos pequeños de encuentro de amor y amistad tenemos como objetivo cinco principios esenciales que no solamente giran en la iglesia, sino en tu vida misma. Y estos cinco principios se encuentran en el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento que está en Mateo 22 y la gran comisión que se encuentra en Mateo 28. Déjame te los leo textualmente. El gran mandamiento dice así en el versículo 36 y 40, del 36 al 40 de Mateo 22. Cuando a Jesucristo se le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes o el mandamiento más importante, Él dijo esto, amarás al Señor tu Dios. De aquí se desprende el primer principio, que es el de adoración. Adoración es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero Jesucristo añadió un segundo mandamiento y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de este mandamiento se desprende lo que es servicio. Cuando tú amas a alguien, vas a buscar servirle. De allí, los otros tres principios se encuentran en la gran comisión, que está en Mateo 28, 19 y 20. Y dijo así Jesucristo, Nos encontramos que ir y hacer discípulos no es otra cosa más que evangelismo. Y dice, a todas las naciones bautizándoles. El bautismo es la forma en la que tú perteneces a la familia de Dios. En otras palabras, es hermandad, que es otro de los principios de encuentro de amor y amistad. Y el quinto y último principio que encontramos es cuando dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Y enseñándoles, en otras palabras, es discipulado. Por lo que los cinco principios de encuentro de amor y amistad es adoración, hermandad, discipulado, servicio y evangelismo. Es la diferencia de los grupos pequeños de encuentro de amor y amistad. Estos cinco principios se encontrarán en las lecciones que estemos enseñando y buscaremos tener un equilibrio. Este equilibrio se llevará a cabo también con evaluaciones periódicas que tú y tu grupo determinarán cada cuando las quieran tener. Estos exámenes se encontrarán en la mesa de servicio, allí cuando tengamos los domingos nuestras reuniones. Ahí se encontrarán copias y tú podrás tomar estas evaluaciones y compartirlas en tu grupo. De tal manera que los grupos pequeños van a ser la forma en la cual vamos a estar compartiendo los cinco principios de Dios para todos los seres humanos. Me da mucho gusto que este primer paso en tu jornada de obediencia en Dios va a dar mucho fruto para ti, para tu familia, para tus amigos, para todos aquellos que te rodean. Y es un privilegio darte la bienvenida a este entrenamiento de anfitriones que espero disfrutes y que lo tomes poco a poco en tu tiempo, pero analizando lo que estás estudiando. Gracias de todas maneras, estoy para servirte si tienes preguntas, si tienes dudas, también contarás con entrenadores a los cuales te puedes acercar cuando tengas preguntas y dudas. Pero déjame orar por ti para bendecirte, comisionarte, para que cumplas con el gran mandamiento y la gran comisión y seas un gran cristiano. Señor, gracias por la vida de estos amigos que están viendo el video, de mis hermanos, de todo aquel que quiera tomar ese paso de obediencia, de convertirse en anfitrión y empezar a compartir las buenas nuevas. Gracias por sus vidas, te pido que tú les capacites juntamente con estos videos y que tu Espíritu Santo, Señor, les recuerde, les enseñe y les redargulla de cualquier situación que tenga que cambiar en su vida de tal manera que sean efectivos para tu reino. Gracias por el privilegio de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido y espero que la lección número uno sea de gran provecho y que la disfrutes así como yo la disfruten hacerla.